Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Daniel Colombo. Este es nuestro espacio con temas de coaching, motivación, liderazgo y productividad. ¿Cómo ponerle precio a tu trabajo? Esa es la pregunta del millón y voy a responderla hoy a través de 13 formas de hacerlo. Para quienes trabajan en forma independiente, brindando servicios muchas veces intangibles hasta pasado un buen tiempo de generación de resultados, una de las dificultades mayores que afrontan es la de fijar los valores de honorarios por su tarea. Si bien los consultores de empresas, los contadores y los especialistas en finanzas suelen tener ciertos parámetros para fijar condiciones de rentabilidad aceptables para sus clientes, no todos cuentan con la suficiente experiencia práctica y sobre todo entender cuál es tu negocio principal del profesional y desde allí conocer sus particularidades y diferencias con los mercados más habituales, como por ejemplo el consumo masivo, la producción y fabricación de distintos tipos de insumos. Entonces, frente a mercados en crisis, con desafíos, con variables, con contextos inflacionarios, cruentos cambios impositivos prácticamente todos los meses, es muy necesario observar la metodología a aplicar para fijar los precios que necesitamos percibir para nuestra tarea y resultados para los clientes para que se convierta por supuesto en un negocio para ambas partes. Partiendo de la base general de que un negocio es aquel que ofrece un beneficio para ambas partes, es decir que el prestador del servicio y el contratante necesitan sentirse lo más satisfechos posibles con el resultado y los logros, el fijar un valor adecuado reviste vital importancia. Si cobras poco, nunca te va a faltar trabajo, pero siempre te faltará el dinero, dice una frase. Y en la contratación de bienes y servicios, si bien en pequeñas y medianas empresas se suele hacer en forma directa, hay una tendencia creciente a que el cierre de la negociación a veces quede en manos del área de compras, que por lógica no siempre tiene conocimiento cabal de los alcances de la tarea que se realizará. Este aspecto no es menor, ya que frente a los tradicionales tres presupuestos o más, por lo que se observa en muchos países de América Latina en los últimos 10 años, es necesario detallar e informar adecuadamente a ese ejecutivo sobre los diferenciales que ofrecemos y que de allí surgen los honorarios. ¿Cuáles son esos diferenciales? La trayectoria, la experiencia en un mercado específico, la satisfacción de los clientes, los testimonios como avales de nuestro trabajo, las recomendaciones directas, la estructura, porque no es lo mismo alguien que trabaja solo que una empresa con varios empleados, y los respaldos que aportan la experiencia y la ética, combinación que no siempre has tenido en cuenta por quienes nos contratan. Quiero compartir ahora una premisa general. Para no fallar a la hora de cobrar por tu trabajo, necesitas cotizar en forma clara y tangible y consistente el neto a cobrar, es decir, el dinero en mano que deseas percibir, teniendo en cuenta lo que cuesta tu trabajo y un poco más que va a ser tu ganancia. El mercado, la competencia, tu momento profesional, tu experiencia, y si te llaman o si tú fuiste a buscar al cliente, determinarán ese poco más de rentabilidad, que es la ganancia neta deducidos todos los costos. No olvides de deducir como costos todos los que son directos e indirectos. Por ejemplo, directo es el producto con el que fabricas tu obra, la luz, el gas, la compra de un insumo específico, la papelería, los envíos, las muestras y, por supuesto, tu hora de trabajo, el sueldo de un asistente part-time, si es que lo tienes. Y los indirectos son los impuestos que deberás pagar en general al banco o los impuestos nacionales, provinciales, locales, y hasta cómo te vas a financiar en los pagos si esos pagos no te llegan a tiempo. Hay algo interesante en una frase que leo siempre que dice No cobro por lo que hago, cobro por lo que sé. Vamos a ver ahora algunos factores generales para fijar honorario. Los honorarios se fijan en base a los años que llevas en el mercado laboral, el tiempo que tienes como profesional independiente y que puedas demostrar tangiblemente, la complejidad de la tarea que vas a realizar, la competencia, tu experiencia específica en el tema en cuestión, el tiempo en horas y días que invertirás en hacer el trabajo, los costos de mano de obra y materiales por todo concepto, el tipo de cliente, distinguiendo una pequeña, mediana o una gran empresa, una organización no gubernamental casi sin recursos o cualquier otra escala intermedia que te permita dimensionar los honorarios. También influyen el presupuesto que esté disponible y en este punto te digo que no temas preguntar cuál es el presupuesto que tienen asignado o bien un marco de referencia, sería entre tanto y tanto, ¿verdad? La forma de pago, esto es muy importante porque no es lo mismo un cliente que te va a pagar de inmediato a otro al que vas a tener que literalmente financiar. El plazo de entrega también influye, si es urgente, si requiere varias revisiones, si lo que se paga es tu creatividad o innovación. Vamos ahora con 13 maneras de ponerle precio a tu trabajo. Primera manera, por monto cerrado. Evalúa concienzudamente todos los detalles, las horas, los materiales, los impuestos, las deducciones, las formas de pago y establece un honorario por todos esos conceptos más un porcentaje de rentabilidad, que es tu ganancia, que es lo que finalmente te va a quedar en el bolsillo. Segunda forma, por etapas. Un proyecto puede dividirse en etapas. Por ejemplo, en el desarrollo de un website hay una etapa inicial que requiere de más trabajo y luego, una vez encontrado el estilo y el patrón de diseño, se realiza el trabajo en sí. Para entrar después en una tercera etapa de ajustes hasta el cierre del proyecto. Estas etapas pueden determinar, a su vez, por ejemplo, tres pagos con cierta frecuencia temporal y que variarán según los indicadores que acuerden ambas partes. Otra forma de poner precio a tu trabajo. La número tres, un proyecto a largo plazo. Un FII, un pago fijo mensual, más impuestos. En este caso, es importante firmar un contrato y recibir una orden de compra por parte de la persona que te contrata que certifica la conformidad del trabajo que vas a realizar. Cuarta forma, un FII mensual, pero ajustable. Es importante en entornos inflacionarios o con productos que varían de precio según la estacionalidad. Por ejemplo, los helados, que se venden mayormente en verano, se puede establecer un índice o una variable de ajuste. Puede ser el indicador oficial de evolución de precios en tu país, el índice de aumentos salariales de un determinado sector, el índice de variación del costo de ciertos productos testigo de tu cliente, que pueden ser tomados como base y que si aumenta en ciertos puntos de venta, por ejemplo, tales supermercados, tus honorarios se van a ajustar en la misma proporción. Quinta forma de ponerle precio a tu trabajo, por horas. Dividirás tu estimado de horas que le dedicarás a ese proyecto y se establece un costo por hora de consultoría o de trabajo. Lo importante aquí es certificar al cliente la cantidad de horas aplicadas en base al acuerdo suscripto y que los extras no incluidos en el paquete de horas se tienen que pagar aparte. Sexta forma por paquete de horas. Por ejemplo, hasta 20 horas de consultoría mensuales. En este caso, se requiere que especifiques muy bien los alcances, por ejemplo, qué pasa con los fines de semana, con los viajes, con las llamadas telefónicas, con las respuestas a emails, con la redacción de materiales, ya que como son aspectos muchas veces intangibles, te pueden generar algún que otro dolor de cabeza frente a tu cliente si no está consensuado de antemano. Séptima forma de ponerle precio a tu trabajo. Un básico más un porcentaje de la ganancia. Podrías cobrar un básico garantizado, acordado entre ambas partes, y luego un variable dependiendo de determinados aspectos igualmente fijados por contrato. Por ejemplo, algunos de esos aspectos variables pueden ser por volumen de venta, por cantidad de productos para los que desarrollarás tu trabajo, un plus por un éxito de ventas, y en este caso la sugerencia es que tu básico cubra siempre tus costos totales y un poquito más como para que en el peor de los escenarios sea igualmente satisfactorio. La octava forma tiene que ver con lo que yo llamo un acuerdo de continuidad. Es posible que un nuevo cliente quiera probar tus servicios. Por lo que podrás acordar un valor de base inicial con un compromiso de generar al menos otra instancia de proyectos en conjunto en los siguientes seis meses consecutivos. Va a probar tu trabajo y después se va a comprometer a ejecutar otra parte en los seis meses consecutivos. Esto es un principio de buena voluntad que te va a permitir esforzarte aún más y a tu cliente saber que debe portarse bien contigo en los pagos y en la metodología de trabajo. La novena forma es aplicar lo que se llama un success fee, un pago extra basado en el éxito del producto o la acción o el servicio que has desarrollado. Es fundamental en este caso tener en claro y siempre por escrito cuáles son los parámetros que van a determinar ese resultado exitoso en base al cual vas a cobrar. Décimo punto, honorarios bonificados. Tal vez quieras considerar acceder a realizar un trabajo por un monto inicial en la primera etapa que cubra apenas tus costos y un poco más e indicarás en este caso que en caso de continuidad habrá una bonificación de determinado porcentaje por seguir contando con tus servicios a valores regulares. Quiere decir que cualquier promoción que hagas siempre va a ser temporaria y por un plazo determinado. La forma número 11, fijar la moneda de los honorarios. Si la moneda de tu país no es demasiado estable o se presta a confusiones o debes pagar honorarios tercerizados en otras divisas por ejemplo traducciones, importaciones o exportaciones es conveniente que fijes el valor de tus honorarios en una moneda testigo. Los cuales los vas a percibir al valor de la moneda de tu país que te permita en el mercado libre comprar la misma cantidad indicada de esa moneda extranjera. La forma número 12 es fijar claramente los honorarios puros y los extras. Por ejemplo, todo lo que son horas de trabajo, creatividad y tu cabeza puesta en el proyecto del cliente son honorarios. Y la producción de esas ideas, las maquetaciones, los videos, las muestras, los relevamientos, los estudios de mercado, desarrollo de marca o planteos estratégicos pueden ser considerados como extras y por lo tanto cotizados aparte. Por ejemplo, explicitarás claramente los honorarios completos por el trabajo a realizar y como extras un breve descriptivo de lo que se trate y un monto máximo que estimas va a tener que disponer el cliente por esos conceptos más relacionados usualmente con la producción. Y el último punto para ponerle precio a tu trabajo tiene que ver con algo muy frecuente y llamamos canjes. No te los recomiendo, aunque en ocasiones es bueno para poder tomar algún beneficio cuando el cliente solicita alguna rebaja en los honorarios. Por ejemplo, tu figuración con tu marca, tu nombre y web en materiales promocionales o eventos o anuncios en periódicos para que de alguna manera puedas capitalizar esa brecha de honorarios en algo que luego puedas traducir en ganancia a mediano y largo plazo. Sobre todo en épocas iniciales viene bien para reforzar tu posicionamiento. También si hay insumos que fabrica o maneja el cliente y que a ti te hacen falta o que puedas trasladar como cortesía a otros clientes o contactos en tu profesión. Para terminar, quiero hablarte acerca de cómo relevar precios en el mercado. Para saber en forma general cuánto puedes cobrar en tu país, en tu provincia, en tu ciudad, puedes relevar en internet o con colegas o con clientes pasados, te invito a que revises tus trabajos anteriores, a chequear las variaciones que se prevén en la economía en los próximos meses, es decir, en el periodo en el que vas a llevar adelante el proyecto. No te recomiendo que finjas ser un cliente y que pidas cotizaciones a colegas porque realmente esto obviamente es práctica deslegal. Espero que te haya gustado el contenido de hoy. Te invito a darle me gusta a este canal de YouTube y a seguirnos en las redes sociales y también en mi web danielcolombo.com Hasta la próxima.